y qué tal amigos pero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo les traigo un tutorial donde les mostraría cómo poder configurar el programa de obs estudio para hacer transmisiones sin lag cabe mencionar que muy probablemente ustedes ya hicieron una configuración básica para hacer directo ya sea en twitch en youtube no no live mixer etcétera y que muy probablemente esa configuración les dio problemas en su directo así que en este vídeo voy a tratar de darles una solución bien antes de seguir con el tutorial quiero mencionarles que no les voy a mostrar configuraciones de cómo agregar aquí el juego cómo modificar el mezclador y demás cosas únicamente les mostraré la configuración que puede resolver su problema así que bueno para ello vamos dirigirnos primeramente a los ajustes en la parte inferior derecha podemos encontrar ese botón que dice ajustes así que presionamos ahí y se nos abrirá la siguiente ventana aquí vamos a dirigirnos al apartado de salida en el apartado de salida vamos a poner el modo sencillo si no lo tienen en sencillo lo seleccionan una vez en el modo sencillo vamos a seleccionar el bitrate esto va a ser bastante importante y esto no depende tanto de nuestra computadora sino depende más de nuestro internet como podemos saber cuánto podemos poner aquí para que no nos dé problemas para ello en la descripción les dejaré el link a una página donde ustedes pueden checar la velocidad de descarga y de carga de su internet en este caso aunque su internet de descarga sea muy bueno no va a importar lo único que importa es la velocidad de carga esto es lo más importante en este caso como pueden ver yo tengo una velocidad de carga bastante alta pero supongamos que a mí no me aparece esta velocidad sino que supongamos que me apareciera aquí 2.0 que no es un internet muy muy bueno así que de esos de ese 2.0 vamos a tener que multiplicarlo por mil así que me daría 2000 y esos 2000 en teoría son los que puedo poner acá en el programa de obs aquí yo podría poner 2000 kbps pero no puedo poner todo el internet de carga porque porque tendría problemas así que para ello tengo que quitarle entre 200 o 500 así que en lugar de 2000 tendría que poner aquí 1800 o 1500 en este caso yo lo voy a dejar en 1500 kbps obviamente entre mayor sea el kbps aquí mucho mejor se va a ver el directo entre menor sea un poco peor se va a ver el directo bien ahora vamos al codificador lo más recomendable seleccionar este codificador llamado x264 pero si ustedes tienen una tarjeta gráfica nvidia que sea por lo menos 1050 o superior les recomiendo que seleccionen aquí otro codificador que les va a aparecer llamado envec ese codificador lo que hace es que en lugar de procesar el vídeo con su procesador lo que hace es procesarlo con su tarjeta gráfica y como su tarjeta gráfica es bastante buena muy probablemente no les afecte en el rendimiento así que si tienen una tarjeta gráfica nvidia por lo menos 1050 hacia arriba seleccionen envec y si no pues tendrán que seleccionar este que es x264 el codificador más común ahora vamos al bill rate de audio aquí vamos a dejarlo en 128 que esto nos va a ir sin ningún problema de momento ya estaría todo configurado aquí aunque podemos hacer una configuración más adelante si tenemos problemas pero bueno de momento dejémoslo así vamos a dar en aplicar y ahora vamos a dirigirnos a la pestaña de vídeo aquí nosotros vamos a seleccionar la resolución a la que queremos hacer nuestro directo lo más común sería aquí seleccionar 1280 x 720 que esa sería la resolución digamos de hd y que prácticamente en cualquier plataforma se ve bastante bien así que lo que vamos a hacer es primeramente probar con esta resolución 1280 x 720 igual acá 1280 x 720 y acá en filtros de escala no va a importar mucho ya que como no estamos escalando la resolución no nos va a afectar demasiado de cualquier manera les recomiendo que lo dejen en bicúbico escalado fino 16 muestras acá abajo en los fps vamos a ponerlo en 30 estamos suponiendo que nuestra computadora no es muy buena si su computadora es muy buena pues si lo ponen en 60 no van a tener problemas pero en este caso lo más recomendable es ponerlo en 30 así que vamos en aplicar y listo aceptar en teoría esta sería la configuración que no les debería de dar problemas para hacer su directo así que ahora simplemente queda hacer pruebas pero si siguen teniendo problemas con su directo pueden hacer unas cuantas modificaciones para ello vamos a ir de nuevo a ajustes lo que más afecta al programa de obs es la resolución de vídeo en la mayoría de los casos así que aquí en lugar de poner 1280 x 720 tendríamos que bajar la resolución la resolución que les recomiendo sería la de 852 x 480 esa sería la resolución que igual y ya nos puede solucionar problemas con el obs resoluciones más abajo de esta ya no la recomendaría ya que no se verían bastante bien todavía en 852 x 480 que básicamente sería la resolución de 480p se vería bastante bien pero si van a poner esta resolución les recomiendo que pongan la misma resolución acá arriba así que copian esto y pegan esto acá así que una vez hecho esto damos en aplicar y podemos hacer de nuevo otro testeo si seguimos con el mismo problema lo que podemos hacer de nuevo es hacer otro ajuste dirigirnos a ajustes y una vez en ajustes vamos a dirigirnos a salida dentro de salida como pueden ver tenemos este esta opción que dice habilitar configuración de codificador avanzada presionamos ahí y nos mostrará algo similar a esto el preajuste del codificador lo tendremos que modificar por defecto vendrá en very fast pero si como les menciono siguen teniendo problemas lo que pueden hacer es bajar esto a super fast esto lo que va a hacer es que nuestra computadora no va a procesar tanto el vídeo y por lo tanto no se va a esforzar tanto y no vamos a tener tantos problemas pero esto va a afectar a el directo no se va a ver bastante bien puede que la calidad del directo baje un poco pero si queremos hacer directo si nuestra computadora no da para más esto es lo único que podemos hacer de momento así que seleccionamos super fast y damos de nuevo en aplicar aceptar y tendríamos que hacer otro testeo si seguimos teniendo problemas con el obs tendríamos que dirigirnos de nuevo a ajustes salida de nuevo y ahora en lugar de seleccionar super fast tenemos que seleccionar ultra fast que esto ya básicamente no es nada recomendable únicamente esto sería bastante recomendable ponerlo en ultra fast si su internet fuera muy muy bueno si por ejemplo aquí podríamos poner 900 cabe 9 mil kbps y lo pondríamos en ultra fast no se vería tanta digamos diferencia pero como les menciono esto es depende de su computadora si su computadora no da para más pues es la única forma que tienen de poder hacer un directo así que simplemente quedaría de nuevo dar en aplicar aceptar y probar otro tip que les puede ayudar es que de nuevo dirigiéndonos a los ajustes y dirigiéndonos al apartado de avanzado aquí en el proceso prioritario normalmente vendrá en normal lo que podemos hacer es ponerlo en mayor a normal y esto puede que a lo mejor resuelva un poco los problemas con el obs entonces damos de nuevo en aplicar y estas serían en teoría las configuraciones que ustedes tendrían que poner para que el programa obs les funcione sin ningún problema como ya pudieron ver mencioné como varios escalones de configuraciones de entre la normal hasta la peor básicamente que bueno eso ya dependerá de su computadora y en fin con esto en teoría ya deberían poder hacer por lo menos un directo con esta configuración ya deberían por lo menos hacer directos igual y no en la mejor calidad o igual y si en la mejor calidad eso ya dependerá de su computadora pero en fin espero más que nada que les haya servido este tutorial si es así ya saben que pueden dejar su like comentar y suscribirse para más contenido y nos vemos hasta la próxima así que adiós y